La bendición nueve acá, papi Fuck yo, kill this beat, bitch Dime que lo que, yo nunca cambié Dime que lo que, yo nunca cambié Yo sigo en la esquina, mi favorito le llama la mala fe Yo sigo en el blog, a mí no hay quien me toque, ahora estamos bien Dime que lo que, yo nunca cambié Dime que lo que, yo nunca cambié Yo sigo en la esquina, mi favorito le llama la mala fe Yo sigo en el blog, a mí no hay quien me toque, ahora estamos bien Estamos hablando mal de mí, porque la he hecho a mi free Dios le cubre free, mamá, duque estaba preso, velo por ti Mis socios crían a un IT, viva Melilla y el Saidin Somos niños criados sin miedo, vengo de su folla por ti No paran estos, dicen que somos los enemigos, como Luke y Lou y los tal Tengo en los tublos, derrobo los clavos, socios querían venir a apuñalarme Inmovilizados, mi barrio no puede entrar porque socios no tienen los datos Código y signos, los controles los tenemos, compras sigue subiendo el cálculo Lo recibo en las cuentas, siempre en los cuentas, la fama aumenta, no estamos en pinta 808 en la banda, y si quieres te lo mandamos Tenemos boca apuñalado, secuestro, express tan pagado Y los jueces no tienen miedo porque han salido mal parados Te lo juro que si te veo, te pongo la suela en la cara Y que ya no estamos machetes, las cosas cambian, estamos en bala Manito, yo si soy sincero, la ropa oscura y las cosas claras Tanto código, tanto tattoo en la cara, parezco de la mara Baby, three six, tengo tus ojos negro en crisis Dale mami, take it easy Three six, baby, manito estoy metido en tu baby Te rajó la cara con la chedi, comiendo pepas como almighty Oh oh, oh oh, manito de que vas a hablar Oh oh, oh oh, yo tengo la chis carga Oh oh, oh oh, al final te voy a enterrar Oh oh, oh oh, no te van a recordar Dime que es lo que, yo nunca cambié Dime que es lo que, yo nunca cambié Yo sigo la esquina, mi fory toda llama la mala fe Yo sigo en el bloque, nadie a quien me toque, ahora estamos bien Dime que es lo que, yo nunca cambié Dime que es lo que, yo nunca cambié Yo sigo la esquina, mi fory toda llama la mala fe Yo sigo en el bloque, nadie a quien me toque, ahora estamos bien ¡Suscríbete al canal!